Martes por la madrugada, a la noche, creemos que es de noche, nosotros nos vamos a las 9 y media y después a las 7 y media nos llaman los vecinos que vieron la reja rota y que estaba abierta la ventana y ahí entraron. ¿Es la primera vez que entran a robar acá? Sí, porque hace dos meses que estamos abiertos, hace muy poquito. Sí, 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 es la primera. Y comida, salmón rosado, rabas rebozadas, casi lo más caro que hay en pescadería. Se le iba a preguntar, ¿de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de salmón rosado y de rabas? Y alrededor de 1.500 pesos y eso, sí. ¿Eran de paladar fino los delincuentes? Exacto, exacto, exacto. Y habían preparado unas cosas atrás también que se iban a llevar, unas maquinarias que tenía mi marido y no se las pudieron llevar. Algo pasó que no se la pudieron llevar. ¿Con respecto a dinero en efectivo les robaron también? Sí, un cambio que había ahí, sí, sí. Pero no mucho. ¿Cuenta con medidas de seguridad, alarma, cámaras? Por el momento no, pero ya estamos viendo para ponerlas, sí. ¿Podrían ser una o dos personas? ¿Qué presumen ustedes? Y sí, alguien que los esperaba afuera y otro por adentro también. ¿Esta zona es tranquila? ¿Cómo la ven ustedes? Y han pasado varias cositas porque las chicas de más allá nos dijeron que le rompieron el vidrio, la carnicería también le rompieron el vidrio el lunes, la verdulería el domingo, encontraron el vidrio roto. Sí, sí, sí. Ya reclamé la luz de acá, justamente ese día estaba cortada, estaba todo oscuro. Mi marido deja una luz prendida, justo la de ahí que estaba prendida, que los podían ver de todos lados. Ahí abrieron la ventana y entraron. ¿Qué dijo la policía hasta el momento? No, no, vinieron a ver, hicieron toda la infección y todo, pero no. Incluso anoche saben acompañarnos hasta las 9 y media, que nosotros cerramos, y qué sé yo, dan unas vueltitas, pero no vemos tanto, tanto. ¿Falta patrullaje en la zona? Exacto, un poquito más, sí. Veíamos antes los chicos que andaban caminando, los policías, ya no los vemos más. Sí, me parece que sí, que falta. ¿No son inseguras? Hace dos meses. Nosotros vivimos un poquito más allá también, pero nunca había pasado esto. Dos meses, yo te hablo de mi experiencia. A lo mejor más adelante los chicos saben un poquito más, pero... ¿Algún vecino vio algo, cámaras de seguridad de la zona? No, nada. Ahora van a ver ahí los chicos a ver qué pasa.